para bailarines, ya, ah no, 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 quieren que entre al estudio, si o no, Rogelio, se llama Rogelio Rojas, y esta tarde dice, pía te amo, no por favor, contra la pía nada, que se enoja, se molesta, después declara por los diarios, quizás que cosa, y te habla, habla peste de ti, Rogelio Rojas, es que igual es mi musa inspiradora, tu musa inspiradora, por qué, porque hay harto material, para sacarte ahí, muy bien, entonces, pía por favor, venga para acá, qué opinión le merece que este señor, pía Guzmán, le dedique nuevamente otra canción, quiero escuchar la canción, y después voy a dar opiniones, quiere escuchar la canción, muy bien, no, la hice solamente yo, me ayudó Coloma e Ítalo Pazalacua, muy bien, Coloma e Ítalo Pazalacua colaboraron con la letra de la canción de Rogelio Rojas para pía Guzmán, reiterar que hoy día, se están presentando cantantes y bailarines para el jurado, y vamos a distender el ambiente con Rogelio Rojas, ojalá que le vaya bien, o si no, usted ya sabe. ¡Hasta la últimaЗVATALACIÓN! ¡Chantos, chantos, chantos! ¡Todo está libretiado! ¡No! Es contoro o espirazo Es contoro o espirazo A la tía ya le saqué la fotito Dentro de un auto con su novio el pollito Cuando se equivoca en el escenario Le echa toda la culpa al viejo pelado Ya no es contoro Espirazo Ya no es contoro Ahora espirazo Tato quebrado Números cambiados Monitor apagado Todo está pauteado La tía no es la tía Es un personaje Por eso confunde llamados por puntajes Modelándose le dobló una pierna Se respaló y se sacó la hoja Todo está libreteado Todo, absolutamente todo Todo está libreteado Todo, todo, todo Esto es una máquina de libreros ¡Atenti, Chile! Porque ahora viene el paso de la pía ¡El paso de la pía! ¡Vamos, todos juntos! ¡Conmigo! ¡Rogelio Rojas! Silencio, por favor En la música Esto se puede poner tenso ¿Viene la respuesta de pía? Viene la respuesta de pía Y pía dice Mira el carrelaucha Yo me acerco a ti Y tú te derretí ¿Qué? ¿Qué? Yo me acerco al carrelaucha Y se derrite Aparte, yo estoy invitada a la gala Estoy invitada de gira Y tú no estás invitada a ningún lado ¡Oh! ¡Rogelio Rojas! Bueno Duras declaraciones Seré carelaucha o todo lo que quiera Pero igual puedo comer chicle Y caminar en mi mundo ¡Oye! En un pueblito esquillota nació Vendiendo palta a Santiago llegó Mira Mira el ratón de etiopía Escúchame ¿Ratón de etiopía? Ratón de etiopía No será mucho Está todo libreteado ¿Entendiste? Está todo libreteado Está todo pauteado ¿Esto también? También No, esto no está pauteado ¿Qué? ¿Qué querés que te diga algo? ¿Por qué tú dices que el paso del... A ver, hagamos el pedazo del pedazo ¿Cómo es? El paso de la pía ¿Cómo es? Está todo libreteado Está libreteado Está todo libreteado Todo está libreteado Está bueno el paso de la pía Está bueno Ahora pía, quédate tranquila Que llegó el momento Que llegó el momento para Rogelio Rojas Queremos saber si Rogelio sigue No en competencia Si sigue en el programa Que puede ser más fuerte Porque hay gente que abandona la competencia Pero después viene Viene de visita Lo hace bien Como la Paola Como Juan Luis Como Daniel Y Rogelio Rojas me informa Me informa Sigue, pero sigue ¡Sigue! Sigue Rogelio Rojas ¿Cómo lo hace? Entregaño ¿Cómo lo hace? ¡Rogelio Rojas! ¡Rogelio Rojas! ¡Rogelio Rojas se llama!